Buenas noches, sin lugar a dudas que uno de los temas sobresalientes en este día jueves fue la emergencia alimentaria que finalmente recibió la media sanción en la Cámara de Diputados este proyecto consensuado sobre la emergencia alimentaria impulsado por la mayoría de los bloques opositores en una sesión que contó con la presencia del oficialismo que aceptó tratar la iniciativa. Hubo 222 votos afirmativos, ningún voto negativo y una abstención. Los pronósticos se confirmaron y la devaluación del peso luego de las primarias del mes de agosto disparó la inflación. Según dio a conocer el INDEC esta tarde, el alza de precios durante el mes pasado llegó al 4%. El organismo precisó que los rubros que más se encarecieron por la suba del dólar fueron los alimentos y las bebidas no alcohólicas con 4,5%. Sigan informados por la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias y buenas noches.